Kipur, año 5785 Había un mazé de dos hermanos, uno que era siempre muy trabajador, y el otro era un vago. Llegó un día que el hermano, que era trabajador, escuchó que había en el reinado una cosa que no tenían, que eran cebollas. Aprovechó entonces este hermano, y trabajó, y plantó, y cosechó, y fue a lo del rey. Y le dijo que tenía algo que le podía cambiar su vida, que esa cosa no la tenían en el palacio. Entonces el rey, sorprendido, bueno, ok, tenemos aquí de todo, dime tú, a ver, ¿qué es lo que no tenemos? Entonces, le sacó las cebollas, y le dijo que si ponía esto en las comidas, sería un gusto diferente completamente, sería mucho mejor. Entonces, le dijo que se lo comprobara, a ver, y esta persona hizo varios cocidos, y le puso cebollas. El rey lo probó, y le encantó, y dijo que a partir de ahora, estas cebollas serían lo más preciado del palacio. Y a cambio de eso, le dio las joyas, que era lo que de momento era lo más preciado que tenían. Y luego, llegó a la casa, este hermano, y le dijo al otro hermano, que era el vago, que mirara que se había vuelto rico. Y le contó toda la historia, que fue cebollas que no tenían. Entonces este hermano dijo, yo tengo que buscar, hacer lo mismo, y a conseguirle joyas como mi hermana. Y entonces, averiguó, y vio también que faltaban ajos en el palacio. Entonces trabajó y cosechó, ya que los ajos también tardaban mucho tiempo. Y se lo llevó al rey, y le dijo lo mismo, que tengo algo que va a cambiar su vida. Y dijo, bueno, a ver, muéstrame, te enseñó los ajos, dijo, eso se pone la comida y va a estar muy buena. Pasó eso, lo hizo, y le encantó el rey, y le dijo que le iba a dar lo más preciado del palacio que tenían. Que qué eran, no eran las joyas, las joyas, ya se lo llevó ahora lo más preciado que tenían, eran las cebollas. Que tipo, por un segundo, si hubiera sido también una persona trabajadora, y no un vago, se hubiera adelantado al hermano, y hubiera ganado las joyas. Ahora que se adelantó el hermano, ganó las cebollas. ¿Cuál es la enseñanza de este Mase? ¿Cuál es el Limshal, la moraleja? La enseñanza de esto es que ahora llegamos a Yom Kippur, desde el Uri, digamos, un mes completo, y después, los 10 días de Teshuvah, todos estos días fueron para la persona mejorar y acercarse más a Kadosh Orojú. Una persona inteligente pudo aprovechar y acercarse, aprovechar más, y cambiar sus mitos, sus cualidades, estudiar más tiempo, mejorar en su cumplimiento de las mitzvot, de qué forma hacerla. Pero también una persona que menos inteligente aprovecha lo que queda para poder, ese día de Kippur, que es el día en el que somos sellados, y de este día depende el año entero, y nuestra vida está en este día. Cada esfuerzo, cada cosa chiquita que la persona pueda hacer, eso puede provocar la diferencia, que tengamos un año mejor, con más salud, con más Parnasá, con más Berajá, y Atsaljá en todas las cosas que hagamos, con más éxito, tanto en la espiritualidad y en lo material. En cada cosa, en este día, la persona puede cambiar todo. Puede, incluso que no hizo nada en todo este mes. Un día, queda un día para Yom Kippur, el día de Yom Kippur también, esforzarse al máximo, arrepentirse por todo, eso puede provocar muchas cosas. La persona aprovecha lo que queda, aprovechar en méritos, todo lo que uno puede hacer en méritos, comprometerse también en cosas, expone que la persona se comprometa a cosas que va a hacer para el próximo año, ya sea en ayudar a otras personas, en hacer en alguna cualidad, en estudiar más cosas, en cuidarse más en el senil, otra forma de recato, cualquier cosa, la persona tiene que mejorar y acercarse. Y eso, así Hashem verá el esfuerzo que hacemos, aunque nos cuesta mucho. Y así Hashem, como está escrito, que Hashem nos pide que la abramos como si fuera el agujero que hay en una aguja y Él nos abrirá como la puerta de un salón. Hashem, Él lo que busca es solamente el esfuerzo, ese pasito. Ese pasito adelante, eso es lo que puede ayudar para que cambie todo. Hashem, con ese pasito, ya nos abre puertas. Como es el típico ejemplo también de cuando uno que está en una escalera mecánica, si se pone en el borde, si da un paso, sube, pero si no lo da, se queda abajo. Esa es la diferencia, esa cosa chiquitita, eso es lo que puede hacer el cambio. No tenemos que dejar pasar y decir, no, lo haremos mañana, porque al final saldremos perdiendo. Como vimos en este ejemplo también de los dos hermanos, que la otra persona era un vago, decía, no, mañana haré, siempre era una persona así. Al final sale perdiendo. Y entonces la persona, si cada vez lo traza, al final va a llegar a no hacerlo. Ya sea, tenemos que mejorar en Shabbat, Berajot, de cualquier forma así se la Berajot, muchas otras cosas, empezar a hacer quienes no lo hacen, y quienes lo hacen, mejorar en ellas. Y Bessad Hashem así, Hashem recibirá nuestro perdón, y nos dará un año mejor, comida larga, salud, panasá, y todas nuestras bendiciones. Amén. Que Bessad Hashem que podamos pasar un buen kipur, y pedir mucho tefilá, y se reciba nuestro tefilot. Todos los lados.